Usaste la secadora de la manera equivocada toda tu vida. Toda la vida hemos pensado que la única función que tiene la secadora es secar nuestro cabello, pero estábamos muy equivocados. Hoy te enseñaré algunas formas muy útiles para poder usarla. Para el primer uso, necesitamos una botella de plástico. La botella puede ser de agua, refresco o de cualquier otra bebida. Con unas tijeras vamos a quitar este aro. Este aro lo traen todas las botellas para que puedan sellar al cerrarse. Cuando se lo hayamos quitado, procedemos a someter la boca de la botella al calor. Este paso lo pueden hacer en la estufa, con una vela o un encendedor. En mi caso lo estaré haciendo con una vela. Lo considero más práctico y más fácil, ya que en la estufa gastamos gas y con el encendedor perderíamos más tiempo. A medida que le vaya dando el calor, vamos haciendo una ligera presión en la boca de la botella de esta manera para poder moldearla. Cuando ya esté así, paramos de calentar y hacer presión. Ahora tomamos unas tijeras o un cuchillo y hacemos un corte a la botella en este punto. Ahora tomaré una mascarilla. Luego con la ayuda de un marcador, marcamos la parte trasera del secador sobre la mascarilla. Recortamos con las tijeras un centímetro más de la marca que hicimos. Cuando la tengamos así, tomamos una cinta adhesiva y cortamos cuatro trocitos. Ahora colocamos el primer trozo sobre la mascarilla que recortamos antes y lo adherimos al secador. Seguimos repitiendo el procedimiento con todos. Una vez así, colocamos más cinta alrededor para fijarlo completamente. Ahora colocamos sobre la mascarilla la parte de la botella que sacamos antes. De igual manera fijamos con trozos de cinta adhesiva. Después que lo aseguramos bien, conectamos la secadora. Para probar que realmente funciona, la encenderemos. Como pueden observar, aspira toda la suciedad de manera efectiva. Para el segundo uso, necesitamos una botella de plástico. Luego con unas tijeras cortamos esta parte. Ahora tomamos trozos de cinta adhesiva y sujetamos en la parte delantera del secador. Ahora procedemos a conectar y a encender la secadora. Como pueden observar, repele todo a su alrededor. Esto quiere decir que si colocamos la botella hacia adelante, funcionará como bomba de aire y si la colocamos hacia atrás, funcionará como aspiradora.